es catalán y payo ha ganado todos los premios importantes del flamenco desde la lámpara minera del festival de cante de las minas de la unión hasta el giraldillo de la bienal de flamenco de sevilla ha cantado los poemas del exilio de alberti ha cantado en catalán los mejores poetas catalanes ha cantado copla con martirio y tangos argentinos con rodolfo medereos ha llevado el flamenco al teatro real y el liceo de barcelona se llama miguel popela cuando vuelo tu capote está verónica el trote del toro parece la maestra una academia de la alza o un cortijo de y cuando la jugada en todo va pintando granallo como como ayer saltando un clave y en tu brazo soy yo al filarable con no me quieren coser cuando al vuelo tu capote pinta a verónica el trote del dora en el rey parece la maestranza una academia de danza o cortillo o de jerez y que bronce de la cultura del tono por la cintura y tu muñeca y en tu brazo soñadores al filarables de colores olé 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 olé